El tercero para el Barça, Romario, termina marcando el segundo en su cuenta personal y el tercero para el FC Barcelona. Nadal que le dejaba la pelota a Romario, que tan solo tiene que empujar la pelota al fondo de la red. Romper el fuera de juego, los dos hombres del Barça, está Guardiola, y lo que podía haber sido un partido distinto si llega a acertar Betragueño, quizá con ese comate de cabeza, pasaba a convertirse ya prácticamente en una fiesta del barjuanismo con Stolkoff disfrutándolo en el banquillo. Stolkoff, además la jugada es perfecta, el FC San Mariano está muy adelantado, como durante todo el partido. Se rompe perfectamente porque no hay presión sobre el posibilidad del valor. La rompe perfectamente Miguel Ángel Nadal, que está perfectamente habilitado también por Mario Igual. Este magnífico control de Nadal, que bien acompaña a Romario porque es fundamental desde luego para la suerte de esta jugada, de que Gullo se echaba prácticamente encima del tío de Rajen Nadal, que estábamos hablando. Muy duro para el Real Madrid. Hay que decir que, bueno, realmente el fútbol personal se quita durante esta época, ese cierto dramatismo o complejo que había tenido ante el Real Madrid, llega a un momento realmente brillante.